Hola amigos, yo soy Ferzabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy, como ustedes pueden ver, estamos con el Poco F4 GT, el dispositivo de Poco dedicado al juego. Es el primer dispositivo gamer que voy a tener, así que soy bastante emocionado para hacer con ustedes este unboxing y ver qué es lo que viene dentro de esta caja. Por cierto, aquí pueden ver, me ha venido la versión de 12 GB de RAM y 258 de almacenamiento. 12 GB de RAM es 3 veces más de la capacidad que tengo en mi computadora. El color que me ha venido es el Night Silver, o sea, en español, el plateado. Así que vamos a hacer juntos este unboxing. Iniciamos rápidamente con este video, así que vamos a sacar de inmediato esta cajita y vamos a ver cómo es que viene por dentro el Poco F4 GT, el primer dispositivo gamer que vamos a tener aquí en el canal. Así que vamos a sacar también esta papelería, porque aquí es donde nos vienen varias cositas también bastante interesantes, así que vamos a abrirlo. Y aquí nos viene la llavecita, esto es muy importante, lo voy a dejar por este lado para poder ver si es que nos viene con una tarjeta SIM para dos dispositivos. Aquí está, abrimos esto y miren qué es lo que nos viene aquí. ¿Qué es esto? Este es el adaptador de USB tipo C al jack de 3.5, para que puedas utilizar tus audífonos, tus auriculares, tus cascos, que más prefieres, así que no vas a perder esta función con este adaptador que ya te viene en la caja. Mientras otros te quitan, Poco te sigue dando más. Aquí nos viene también la garantía, aquí también te viene la guía rápida de inicio y por aquí te viene la safety information, información de seguridad y también te viene un case protector, excelente. Aquí tenemos el case protector para el dispositivo Poco F4 GT. Y muy bien, ya no tenemos nada más aquí. Y lo que vamos a encontrar aquí es el teléfono, que de verdad está un poquito difícil de sacarlo. Vamos a utilizar esta manera, wow. Y aquí está el teléfono, se siente pesadito, se siente pesadito. Y eso es porque el teléfono pesa 210 gramos, así que aquí vienen 210 gramos. Vamos a quitar este plastiquito de por aquí. Precioso es sacar los plastiquitos de los teléfonos. Y lo vamos a guardar aquí en la caja, porque este es un teléfono prestadito. Y aquí está el teléfono, se ve bonito, se siente robusto, se siente realmente que es un dispositivo diferente. Tiene unas características con líneas, como ustedes lo pueden ver, lo que le hace identificarse fácilmente con un teléfono gamer. Esto es lo que tenemos. Por la parte superior tenemos dos altavoces. Sí, escuchen bien, por la parte superior dos altavoces. Aquí también tenemos un micro y este, si no me equivoco, es el infrarrojo. Por este lado vamos a tener, wow, muchísimas cosas. El botón de encendido, apagado y lector de huellas. Y vamos a tener el lector de huellas aquí al costado. Y vamos a tener los gatillos, que cuando deslizamos hacia el centro, miren, aparece el gatillo. Guardamos, sacamos, guardamos y volvemos a sacar los gatillos en ambos lados. Aquí también me aparece el gatillo. Aquí puedo esconderlo y aquí puedo sacarlo. Estos no se preocupen, no son botones, por más que lo presionemos no va a pasar nada. Y ahí está. Al tacto se siente bastante bien, bastante durito, no muy tosco, así que va bastante bien. Vamos a probarlo también en los juegos. Mientras que por la parte inferior vamos a encontrar aquí el USB tipo C. Vamos a encontrar aquí un micrófono. Por este lado no tenemos nada. Mientras que por este costado, el lado izquierdo del teléfono, vamos a encontrar volumen arriba, volumen abajo. Un micrófono más. Y aquí vamos a encontrar la bandejita para la SIM. Vamos a ver si es que tiene memoria ampliable. Presionamos y vamos a quitar la bandejita para ver si es que viene. No. Como ustedes pueden ver, solamente tiene para tarjeta SIM 1 y 2. Tiene para dos tarjetas SIM, pero no tiene la memoria ampliable. Así que nos vamos a quedar con los 128 GB o 256 GB que nosotros compremos. Y por la parte de atrás, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el flash LED que aparece como una imagen de rayo. Tenemos el módulo de tres cámaras. La principal es de 64 megapíxeles, un sensor de Sony. Luego tenemos la gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de Omnivision. Y finalmente tenemos la cámara macro para poder hacer fotos bastante cercanas, pero solamente es de 2 megapíxeles. Aquí tenemos unas letras grabadas que dice FreeSend. Esto significa que va a ser un dispositivo que siempre se va a mantener frío. Speedtest, que ha pasado el testeo de que es un teléfono que no calienta. Así que vamos a hacer la prueba. Creo que aquí también vienen algunas lucecitas LED que ya lo vamos a probar. Y esto es el teléfono, así que vamos a prenderlo rápidamente. Y mientras prende, déjame decirte algunas de las características de este teléfono. Recuerda que viene con el Snapdragon 8 generación 1. Tiene una puntuación en Antutu Benchmark de 1.035.000. Así que va a ser un celular muy potente. También tiene una batería de 4.700. 4.700. No es lo más top, top, top. Pero sin embargo, mira, déjame mostrarte algo aquí que estoy seguro que te va a interesar. Lo que también nos viene aquí es el cable para poder cargar. Es un cable bastante grueso que vamos a tener que utilizar sí o sí, chicos. ¿Por qué? Mira el cargador. Es de 120 watts. Exactamente, 120 watts. Es una carga super archi, mega, ultra rápida. Vamos a tener el dispositivo cargado creo que en media hora o menos. Creo que el cargador pesa más que el teléfono. Sí, creo que el cargador pesa más que el teléfono. Así que es algo que vamos a tener allí presente. De todas maneras, solo cargándolo un momentito vamos a tener el teléfono ya listo para sacarle el máximo provecho en los juegos. Y aquí tenemos el teléfono. Ya lo hemos configurado un poco. También hemos descargado algunos juegos para probarlo. Y déjame decirte algunas características más. Te dije que el teléfono pesaba 210 gramos. Y de alto mide 16 centímetros punto dos. De ancho mide 7 centímetros punto seis. Y el grosor es de 8 milímetros punto cinco. Como puedes ver es más delgado que mi dedo. La pantalla es de 6.67 pulgadas. Es una pantalla AMOLED Full HD+. Además con una resolución de 1080i y 2400. Y tiene una densidad de píxeles de 518 píxeles por pulgadas de muy alta densidad. Y tiene una pantalla que corre a 120 hercios. Además que tiene una respuesta táctil de 480 para que saques el máximo provecho a tus partidas de juego. Por cierto, esta pantalla cuenta con todo lo necesario. Con todo lo que te imaginas. HDR 10 más plus. Tiene un panel de 10 bits. Además tiene una calificación de A+. En Display Mate. Tiene Dolby Vision. Tiene acá notificaciones LED. Además que cuenta con una protección de Gorilla Glass 7 Victus. Y ahora vamos a hablar del audio. Recuerda que te mencioné que tenía dos parlantes en la parte superior. Y dos parlantes en la parte inferior. Por cierto chicos. Estos parlantes son certificados por JBL. Así que estos parlantes van a tener Dolby Atmos. También van a tener Hi-Res Audio. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Wow, se escucha de verdad bastante bien. Se escucha bastante bien. Se nota que lo han puesto bastante cariño en el audio para que puedas disfrutar tus juegos al máximo. Además que la pantalla se ve bastante bien chicos. Y hay algo que me gusta mucho también en este teléfono que es la respuesta de la vibración. Cuando tú haces tap en una tecla cuando estás escribiendo. Se nota que la vibración está muy muy bien calibrada. Que realmente sientes que el teléfono te está respondiendo cada vez que tú estás haciendo un toque en la pantalla. Así que si quieres saber más de este teléfono. No olvides de suscribirte a este canal. Dale allí en la campanita para que te avisen el próximo video. Que vamos a estar viendo al Poco F4 GT. Y además no olvides de seguirme en Instagram. Que ahí voy a estar subiendo más contenido. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye bye.